Máximo respeto Y así le demuestro que soy un cabrón Yo te pagaré la blusa Y te pagaré un peso Pa' que compres un pro Yo te pagaré la blusa Y te pagaré un peso Pa' que compres un pro Tú quieres que te lleve a Singapur Tú quieres que te lleve a Singapur Tú quieres que te lleve a Singapur Pregúntale al Alfa Pa' que te lleve en el tour original Que animan campeón que le cante a todas las mujeres Tú sabes que la lleno de hay El Alfa triunfo Y no puede decir que yo no Yo te pagaré la blusa Y te pagaré un peso Pa' que compres un pro Yo te pagaré la blusa Y te pagaré un peso Pa' que compres un pro Tú quieres que te lleve a Singapur Tú quieres que te lleve a Singapur Tú quieres que te lleve a Singapur Pues si quieres que te lleve Ven y montate en el tour Para llevarte a cantar Ragamofén Para llevarte a cantar reggaeton Todo el mundo sabe que yo vengo del callejón Por eso lo improviso loco Y es de corazón Esta canción yo la inventé Porque allá en Santiago de Cuba se cantaba el Prue El Prue es un refresco original Y es por eso que te digo hasta rurru Ey tengo un tiquidón Mira como suena el Prue bombón Ey yo yo la tiro buena ey Tú sabes bien que no puedo mentir Esa letra es mía por eso la voy a partir El Alfa sabe que eso vino de Cuba Porque estaba con Leyniel en el estudio Andaba con él Y Leyniel no le dijo que eso es mío Y es por eso que yo digo Dios mío Ay Leyniel te ha buscado tremendo lío Ey yo te pagaré la blusa Y te pagaré un peso Pa' que compres un pro 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 Y yo te pagaré la blusa Ruuu Toma con él Pa' que compres su voz Tu da Ese un buen ... ...